una apuñalada en el corazón de la iguana columna de luis guillermo en chévere niveles para la república con respecto por la calidad humana y profesional de los trabajadores y directivos de copetron s a que pude conocer a través de sus logros y vergüenza ajena con los accionistas minoritarios escribo esta nota para explicar la razón de la desvalorización bajo desempeño y explome del valor bursátil de la compañía en términos numéricos el 5 de junio de 2022 el valor aproximado de una compañía era de 30 billones de dólares o 130 millones de pesos hoy vale 18 billones o 75 billones de pesos lo que significa una reducción del 40 por ciento la pregunta es y ahora quién responde para ponerse la fácil al lector empezaré diciendo que esta es la manifestación más clara de que en 2022 colombia votó la confianza en el país a la caneca de la basura y es que la formación y generación de credibilidad y confianza es la única fuerza que mueve cualquier economía desde la de una tienda de barrio hasta la de la iguana que ha representado el principal grupo productivo y generador de riqueza del país por tanto cuando se genera desconfianza de inmediato se arruina cualquier economía sus negocios y todo el desarrollo de una nación la nación es dueña de copetrol s a ante todo para garantizar la seguridad energética del país y las inversionistas y las personas compren acciones confiando en que se valorizarán y dieran rey considero que es mi responsabilidad como presidente que cuide la junta directiva de copetrol s a 2019-2022 enumerar los hechos que a partir de la segunda vuelta electoral de 2022 generaron la desconfianza que como relación causa efecto produjeron el desplome el valor de la acción y por tanto de la valoración del grupo empresarial que simboliza la iguana ecopetrol dejó de ser una agencia estatal administradora de contratos de explotación se fortaleció se democratizó se tecnificó e integró verticalmente desde el principio al siglo logró gozar de un manejo y gobierno corporativo profesional independiente de la política acumuló talento y conocimiento y se convirtió en una empresa de petróleo y gas que se ganó la confianza en la industria y los mercados internacionales antes del debate electoral de 2022 la compañía fue una de las únicas dos compañías de hidrocarburos en el mundo que pasó la pandemia sin pérdidas y le garantizó una movilidad asequible a los colombianos que estimuló la recuperación económica contribuyendo al crecimiento del pib en todas las regiones generó valor y utilidades para la empresa que se repartieron de forma generosa a todos los accionistas y se proyectó a futuro de tal forma que su acción se cotizó marcando un pico histórico a partir de la compra de la mayoría accionaria de isa s a la empresa se consiguió como un grupo empresarial hemisférico de 100 compañías con presencia importante en nueve países acompañando las tendencias globales de electrificación y descarbonización e invirtió en una crucial transformación tecnológica y administrativa interna que solidificó su principal negocio en petróleo y gas aumentó la sismis la exploración y los recobros adicionando reservas en petróleo y triplicando las en gas con los descubrimientos del litoral caribe mejorando su impacto y mitigación ambiental incorporando economías circulares a sus operaciones aumentó su inversión social en un país donde el grupo representa al menos el 80% de las regalías y la mayor fuente de redistribución regional de riqueza a través de desarrollo energético y socioeconómico sostenible seguro y soberano por todo lo anterior a mediados de 2022 el grupo estaba la capacidad de multiplicar su tamaño varias veces en mediano plazo e igualmente su impacto en el crecimiento de colombia y de otros países del hemisferio se distinguió como empresa economía mixta con alta capacidad y probabilidad de ser un grupo líder mundial en transición energética con una proyección estratégica diseñada para los próximos 40 o 50 años considerando sus características y tamaño la construcción ecopetrol en el periodo 2016 a 2022 marcó mucho mejor que el resto de las empresas de la industria en todos los indicadores básicos y la empresa consiguió presentar los mejores indicadores de eficiencias gestión retorno en la inversión utilidades y repartición de dividendos en toda su historia la sumatoria de isa y zenith convertía la iguana en la segunda compañía en transporte energético del planeta ampliando su capacidad de ser el principal actor en la cobertura del déficit de electrificación de la región y abriendo los puertos a la generación en otros países a la vez la iguana era una empresa latinoamericana de gran envergadura con más posibilidades de crecimiento en la renovación de infraestructura eléctrica en todo norteamérica y sumó a su haber conocimientos en la producción de petróleo y gas mediante yacimientos no convencionales y claramente se preparaba para generar todo tipo de energías limpias y renovables a nivel regional pero si todo iba tan bien y la empresa estaba lista para cambiar su funda directiva por una plata que tuviese mayor calibre internacional que es la que logró llevarla a esa importante posición que ocurrió si la iguana estaba fuerte y saludable como se derrumbó su valor la explicación es simple el manejo de la economía en país igual de una empresa grande o pequeña es tan delicado que una sola demostración de ignorancia e incapacidad mediante un solo anuncio ideologizado contra el corazón lucrativo del negocio desencadenó una secuencia de acciones que destruyeron la confianza que los mercados y la industria energética internacional depositaron en la igualdad dejando la herida de muerte todo empezó cuando gustavo petro durante campaña y luego al llegar a la presidencia le dijo al mundo y a los mercados que no haría más exploración ni más explotación de combustibles fósiles y él y su ministro de hacienda anunciaron que no sería práctica en colombia mandaron a cerrar las exploraciones que triplicaban la reserva de gas del país y dijo que en lo sucesivo el gas vendría de venezuela lo cual se suma al saltar de mentiras porque ha engañado el país en los dos años que lleva en la presidencia cuando el sector minero energético ha sido la locomotora del PIB nacional por tres cuartos de siglo luego su ministra de minas y energías reiteró la posición del gobierno y además les anunció a los mercados que ahora el país acogería a la teoría del decrecimiento como contribución del sector que lideraba al modelo de desarrollo del presidente todo esto prendió las alarmas en los mercados presagiando una baja en la calificación del riesgo de riesgo país y una pérdida de valor de los bonos emitidos y con ello un incremento del costo del resto de la deuda de la empresa y del país luego el gobierno hace uso de su poder accionario para por medio de varias asambleas extraordinarias y ordinarias debilitar el gobierno corporativo fracturando los principios de independencia y sucesión de la junta directiva el presidente y el equipo ejecutivo lo cual confirmó reemplazando el presidente que venía en la industria y toda una plata de vicepresidentes y el personal profesional y técnico con una vasta experiencia a nivel global por un plantel caliente de idoneidad seleccionados por ideología clientelismo y conveniencia política y en algunos casos cuestionados por su desempeño y la legalidad de sus actos en posiciones anteriores y como resultado de estas decisiones del gobierno de la nueva administración y la junta directiva que rompieron los preceptos de su mandato fiduciario la empresa canceló algunas actividades de producción eliminando taladro anunció que seguiría las directrices presidenciales y no las que le obliga a su condición de empresa registrar en las bolsas de valores suspendió operaciones de recobro canceló inversiones programadas y el desarrollo de los nuevos recursos de gas y por veto presidencial renunció al fracking en colombia y al aumento de actividades en su sociedad con occidental petróleo un co en textas con lo cual después de haber anunciado a los mercados que llegaría con un millón de barriles y cumplió los acuerdos comerciales y renunció a un incremento de más de 200 mil barriles diarios de producción en los estados unidos los cambios en la dirección de la empresa sin duda causaron un aumento sustentivo en los costos de levantamiento en la rentabilidad y las utilidades una disminución en todos los indicadores de eficiencia y de ñapa un análisis de una firma independiente concepto que la empresa se vería afectada por la continuidad en la conducción de su presidente al conocerse evidencias que lo pondrían a acusar de delitos contra las normas electorales por haber sido el gerente de la campaña del presidente toda esta cadena de eventos sucesivos mató la confianza de los mercados y de la industria minero energética internacional en ecopetrol sea empresa que representa la mayor fuente de ingresos de muchas regiones aisladas del país y los mayores ingresos no impositivos y también impositivos de la nación concluye entonces el lector que le pegó la puñalada en el corazón al igual de todos los colombianos